Bueno, empecemos con nuestros contenidos. Si ustedes están de acuerdo, yo armé para definir un poco de lo que es nuestra asignatura. Que a mí tampoco me quedaba muy claro, les digo, cuando me pidieron darla. Entonces estaba en un Café Martínez que me encanta, que está en un pasaje que se llamaba África y le han puesto Florencio Balcarce en los años 30. Que hay un hermoso edificio donde han vivido muchos artistas, poetas. En Caballito, frente al Parque Rivadavia. Entonces me encanta el lugar para trabajar. Y ahí armé esta presentación que pretende, por eso le digo, en un entorno adecuado uno puede... No sé si estará bien esta presentación, pero me sentí muy gratificado para poder expresar mis ideas. Porque estaba en un entorno que me parecía agradable, no desagradable. ¿No es cierto? Entonces armé esta especie de semáforo para definir lo que es nuestra asignatura. Y si les parece bien, vamos a esa cuestión. Bueno, la primera cuestión, analizar a qué llamamos teoría. ¿A qué le llamamos teoría de la arquitectura? Entonces, viendo distintos autores teóricos, que bueno, para arquitectos que quieren salir a trabajar en forma práctica será una verdadera tortura analizar teórico de la arquitectura. No es cierto, pero muchos grandes arquitectos, sin ir más lejos, de la otra vez escuché en la conferencia Rafael Moneo, el autor de muchos edificios en España y en el mundo, que es un gran teórico, tiene muchos libros teóricos y es un gran hacedor. La terminal de Atocha, sin ir más lejos, de Madrid, de su autoría, la ampliación del Museo del Prado, muchas obras importantes. Es un práctico, pero es un teórico, tiene muchos libros teóricos. Entonces hay grandes arquitectos que también son teóricos. Que esta es una etapa, la teoría de la arquitectura, durante mucho tiempo estuvo hegemonizada por críticos de arte, pero a partir de la postmodernidad o de fin del siglo XX, los mismos arquitectos comentan sus obras. Entonces hubo una crisis del sector. Es como que el arquitecto, en vez de someterse a la mirada crítica del historiador o del crítico de la arquitectura, empieza a comentar sus propias obras. Bueno, hay autores, Rem Coljas, se pronuncia Rem Coljas, por ejemplo, él hace sus papers sobre sus propias obras. Cuando antes era más el, también el arquitecto hablaba de sus obras, pero estaban los arquitectos, los historiadores de la arquitectura, que se especializaban y no construían nada, sino que hacían historia y crítica de la arquitectura. Bueno, entonces, teoría. Bueno, una cuestión un poco árida, pero vamos a analizar etimológicamente las palabras, ya que estudié letras, me quiero lucir un poco con ustedes. Bueno, la etimología es teorein, que es contemplar. Uno cuando hace teoría no se pone a trabajar con las manos, se toma el tiempo de la contemplación. Que eso es muy importante, ¿no? En nuestra época, que estamos tan urgidos de ir de aquí para allá, tomarnos el tiempo para la observación. Incluso un arquitecto tiene que primero observar, meditar, pensar, antes de ejecutar. Leonardo, me acuerdo la anécdota de Leonardo da Vinci con la última cena, quienes lo habían contratado le preguntan, ¿por qué no empieza la obra? Lo habían contratado el tipo todo el día mirando, pensando, no se ponía a pintar. Y no, estoy trabajando, estoy pensando, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo que pasa es que se tomó su tiempo. Y como la mayoría de los buenos arquitectos se toman su tiempo para pensar, no voy directamente a resolver un problema, la reforma de un baño, me pongo a pensar cómo lo voy a hacer. Entonces, teoría es contemplar, que es lo opuesto a la práctica, a la práctica, a la praxis, a la práctica de la arquitectura. Tal vez esté mal puesta al opuesto, sería complementario. Pero lo quiero poner énfasis en que en la profesión, yo veo que lo que más interesa, permiso, voy a hacer como una estrictiz a medida que avanza la clase, porque me voy entrando en calor. Lo que les decía, por opuesto a práctica, vamos a ver teoría. O sea, acá no vamos a enseñar estructuras ni cómo construir, sino la mirada contemplativa de la arquitectura. La otra cuestión, que la teoría, ¿cómo se hace? Se formula a partir de los fenómenos. No es que nos ponemos a contemplar cualquier cosa. No, nos ponemos a contemplar el fenómeno de la ciudad, el fenómeno de la arquitectura, el fenómeno del tráfico de las personas de un lado a otro. Entonces, a partir de ahí, de la observación, de la realidad, de observar el fenómeno, o el hecho, si le quieren llamar en lenguaje coloquial, a partir de la formulación, del estudio de los hechos, o de la observación de los fenómenos, construimos la teoría, que es lo opuesto, de algún modo, a la historia. La historia es el camino inverso. Examinamos los fenómenos a partir de categorías teóricas. Por ejemplo, Wolfling observa el fenómeno histórico, la historia, a partir del contraste entre clasicismo y barroco, que seguramente han estudiado el autor. Entonces, hay un aparato teórico, ¿no es cierto? Acuérdense, Kant, ¿qué decía? Más o menos sintéticamente. Que nosotros tenemos categorías, ¿no? Tenemos a priori categorías que nos permiten comprender lo que vemos alrededor. Porque si no, se ha hecho experimentos de llevar, por ejemplo, una pantalla de cine a pueblos ágrafos de África Central, y la gente no es que miraba la pantalla. Porque hay todas unas categorías previas para poder apreciar y percibir la realidad. Entonces, el historiador examina los fenómenos, pero a partir de un bagaje teórico, ¿no? A partir de una teoría. En cambio, el teórico formula una teoría al observar los fenómenos. Yo puedo observar, por ejemplo, hacer una teoría tipológica sobre el entorno, a partir de la observación de los distintos fenómenos que se fueron sucediendo, y cuál fue la evolución tipológica del edificio de oficinas de Buenos Aires, por ejemplo. Observo el fenómeno y a partir de ahí construyo teoría. Bueno, un poco para diferenciar lo que es teoría de historia, que ustedes ya cursaron historia de la arquitectura. Acá hacemos teoría de la arquitectura. La teoría es una explicación del fenómeno, que incluye diversas hipótesis, explicaciones de por qué los edificios crecieron verticalmente y no horizontalmente, no sé, cualquier cosa digo, ¿no? Pero a partir de diversas hipótesis, que al ser confirmadas, si las puedo confirmar, se van a transformar en leyes. Pero yo puedo decir cualquier cosa de cualquier persona, pero hay que confirmarlo, ¿no es cierto? Ahí se transforma en ley. Y la teoría, justamente, es un conjunto de leyes. Entonces, la teoría es una explicación del fenómeno o del hecho, si es teoría arquitectónica, del hecho arquitectónico, que incluye diversas explicaciones, no confirmadas, pero que cuando se confirman, se transforman en leyes. ¿Quedó clara la definición? En otras palabras, vamos a ver más en detalle. Fenómeno, la percepción de un hecho a través de los sentidos. Eso es un fenómeno. Por ejemplo, este arco que se sostiene por cuestiones estructurales que seguramente ustedes ya estudiaron. Si sacamos el clave, se viene abajo, bueno, y demás. Entonces, esto es un fenómeno. Que después hay hipótesis de cómo se sostiene. Que si después construyo otro arco en base a estas hipótesis y confirmo que se sostiene ese arco, por hacer un ejemplo simple, ¿no? Se transforma en ley. Y a partir de un conjunto de leyes, yo puedo ir construyendo una teoría. Por ejemplo, puedo armar una tipología de los arcos, ¿no? Puedo teorizar sobre un arco. ¿Cómo funciona un arco? Y puedo hacer nuevos arcos de las formas más inusitadas, como ha hecho Eduardo Torroja. Entonces, la mirada teórica. También puedo teorizar sobre cuestiones simbólicas. Para seguir con el ejemplo del arco. ¿Qué significa un arco? No solo desde el punto de vista estructural, sino desde el punto de vista simbólico, ¿no? Todo lo que es curvo, que a lo largo de la historia de la arquitectura religiosa representó el infinito, ¿no? El círculo es lo infinito. Como decía Borges, el universo es un círculo que tiene su centro en cualquier parte. Entonces, la parte simbólica, la entrada de una iglesia, la parte curva, donde está lo sobrenatural, y la parte cuadrada o rectangular, que está lo humano, ¿no es cierto? El paraíso terrenal era cuadrado. La tierra fue plana desde el punto de vista simbólico, porque simbólicamente, ¿qué significa? Que es un campo limitado. Lo limitado, el barrijo. Lo limitado. No, pensé que eran, porque ayer había como patrullas que retaban a los profesores. Bueno, que tienen razón, yo estoy en falta, ¿no? Bueno, encima estoy grabando, ¿para qué hablo? Bueno, me doy la prueba a mí mismo, en contra. Bueno, lo que les decía, el arco representando lo sobrenatural, por ejemplo, aquí hay una teoría confirmada. ¿Por qué confirmada? Porque veo otras iglesias que se presentan el mismo fenómeno. Bueno, en la parte del tímpano se colocan los personajes sobrenaturales y por abajo pasa la gente. Otro ejemplo, las arcadas, ¿no? Por poner Roma, que es una ciudad que me encanta. Yo en Roma, siempre vivo en un sótano horrible, pero yo feliz, ¿no es cierto? Vivo en un departamentito de 20 metros cuadrados, me encanta Roma. Puedo estar todo el día... En cambio acá tengo mi casa, y a veces salgo a caminar y me deprimo. Bueno, entonces vamos a Roma. Entonces, sistema de arcadas. Puedo construir una teoría sobre la evolución tipológica o simbólica de las arcadas. Fíjense en el periodo fascista, cuando, bueno, la terminal ferroviaria de Roma tiene una evolución a lo largo del tiempo, pero el periodo fascista se tomaba como modelo del imperio romano, por estas ínfulas imperiales de Mussolini. Entonces, podemos hacer una teorización, una hipótesis sobre la evolución tipológica del arco romano en el fascismo. Por ejemplo, Bruno Sebi tenía la hipótesis de que la arquitectura fascista era una rectificación del arte romano. O sea que, más que curva, pues esto es una excepción, pero van a ver ustedes centros cívicos de la época mussoliniana, que son todos sistemas tomados como modelo. La arquitectura del alto imperio romano, pero rectificado, todo rectilíneo. Acá sería todo lo contrario. No apoyaría la posición de Sebi. Bueno, entonces, no es práctica. Nosotros no hacemos práctica la arquitectura, no nos vamos, como digo siempre, que a veces me dicen, a mí no me pidas que te cambie una lamparita, yo te puedo hablar de la historia de la lamparita, el filamento, cómo fue evolucionando. Por eso, bueno, a veces, uno, he tenido muchas discusiones a nivel hogareño, no servís para nada. Bueno, cuestiones denostatorias, porque yo te puedo hablar tres horas, pero la gente se aburre, ¿no? Eso es muy desagradable, también cuando uno quiere explicar un tema y no te dan bola. Estamos acá no para proyectar y hacer cosas, no para ayudar a la gente, sino para teorizar cómo podemos ayudar a la gente. Bueno, hay hipótesis que se pueden invalidar. Por ejemplo, esa hipótesis que decía que el coronavirus empezó por una teoría conspirativa que salió de un laboratorio para hacer daño a la gente. Bueno, después la prueba no confirmó esa hipótesis, entonces se desechó esa hipótesis. Una teoría trabaja, es un sistema que se construye con hipótesis confirmadas, ¿no es cierto? Bueno, ¿entendido más o menos teoría? No es que en un examen voy a pedir etimológicamente que me analicen la raíz griega de la palabra teoría, pero me basé un poco en la etimología porque me parecía muy precisa la cuestión de la contemplación. Contemplar no para meditar y poner la mente en blanco, sino contemplar la realidad, el fenómeno, para después elaborar hipótesis que se confirmen y elaborar un conjunto de leyes que se estructuren en una teoría. Entonces hay teorías arquitectónicas a lo largo del tiempo. Vamos a estudiar algunas. Por ejemplo, en la época del racionalismo está Gropius, que fue un gran teórico, cuando se fue a Harvard escribió una serie de textos, está Bruno Sebi en la posguerra que va a criticar el racionalismo, fue un teórico, construyó una serie de textos, están los teóricos del Renacimiento, Alberti, están los teóricos de la Antigua Roma, Vitruvio, ¿no es cierto? Ese es el material nuestro. Bueno, ahora el segundo nombre de la materia, crítica. ¿Por qué se llama crítica? Bueno, ¿qué es la crítica? Porque uno... Ah, vas a hacer crítica de la arquitectura, me dijeron el otro día en un bar, ¿qué vas a criticar? ¿qué me vas a criticar? Vos me decís un arquitecto. No, no es crítica. No es que... Crítica... Podemos entender la crítica, crítica es distinguir, separar, analizar, como opuesto a la apología. Cuando uno analiza, y acá espero que no haya ningún amigo de mis amigos de Clarín, Miguel Jurado y demás, del suplemento de arquitectura de Clarín, que a veces nos ayudan trayendo material y demás, porque el Clarín está haciendo últimamente lo que es apología. ¿Qué significa apología? Publican tapas de edificios, pero adentro no hay un análisis crítico, hay todo halago, alabanza. ¿Me explico lo que digo? Lo que es apología parece una propaganda encubierta, no sé si lo será, no digo que lo sea, pero parece una propaganda encubierta, porque no hay un análisis crítico de los espacios, de la estética, no, es una apología. Hasta a veces, singularidad con identidad barrial, es todo un halago la nota. Entonces, crítica no es que es sacarle el cuero a la gente, pero sí evitar esta cuestión apologética. En la crítica de arte pasa lo mismo, lamentablemente, en Argentina no hay crítica de arte, porque lo que hay es, por ejemplo, la columna que hacía Jorge Kluger en ámbito financiero, y supongo la que se seguirá haciendo ahora, o lo que hace Nacho Gutiérrez Aldívar en El Cronista, son halagos, se hace una exposición y es como una reseña apologética, para decir lo lindo que es esta exposición, vayan, ¿no es cierto? No es un análisis crítico, apología es todo lo contrario. Vieron la gente que pretende ser simpática y te dice siempre alguna palabra, es bueno también que te digan una palabra de aliento, o que te digan qué bien viniste vestido, a veces se transforma, si es una cáscara vacía, que te halagan, pero después te das vuelta y te clavan un puñal, eso es apología, qué bien te quedan esos anteojos, ¿no es cierto? Yo dije, ¿cómo adelgazaste? le dije otra vez que bien, pobre, eso nunca hay que decirlo, pero bueno, porque estaba enfermo una persona, ¿no? Bueno, entonces, la apología no es la historia, la crítica de la arquitectura, es lo opuesto a la apología, la apología, la apología en griego es hablar en defensa, ¿no? ¿Qué otra cosa no es la crítica? La crítica no es tampoco la reprobación, el rechazo, es decir, lo que dijimos antes, sacarle el cuero a la gente o al arquitecto porque puso este tanque acá y no allá, ¿no? No es exclusivamente lo que es reprobación, descalificación o censura. Hay críticos de arquitectura que cuando analizan una obra censuran determinadas cuestiones, pero hablan de los puntos oscuros y los puntos, las virtudes y defectos de un edificio, ahí se aproximaría más a lo que es crítica, pero crítica no es ni halago, ni alabanza, ni ponderación, ni tampoco rechazo, descalificación o censura. Esta es una etapa de cuando hubo el gran cambio en Argentina que fue un poco, con cierto retraso de las teorías que había en Europa del modernismo, entonces la revista de arquitectura empezó a publicar tapas rechazando todo lo que era historicista, bastante tarde, en el año 45, rechazando esto y buscando el lenguaje de la modernidad. Bueno, tampoco es reprobación. Fíjense, este artículo de, ustedes seguramente oyeron hablar de Mario Roberto Álvarez, ¿no es cierto? Cuando era estudiante de arquitectura publicó una crítica muy ácida a los edificios del Ministerio de Guerra que están en la calle Paseo Colón, que es un edificio gigante, lo ubican en el Paseo Colón por la Facultad de Ingeniería por ahí, afrancesado como una monstruosidad y al lado iba a haber otro gemelo que le iba a hacer el Ministerio de Marina que no se hizo y él consideraba que tiene que, bueno, comparaba con el modernismo en otras latitudes lo que se estaba haciendo en los mismos ministerios en otros lados. Esto es de alguna manera reprobatorio. Hay una mirada crítica por supuesto, pero no es exclusivamente crítica lo que es denostatorio. Tampoco la crítica es la descripción de un edificio. Ponerme a describir y ya hago crítica. No, eso es relativamente fácil. Describir las partes de un edificio, analizar el espacio interior, describir el espacio interior, perdón. Entonces, la descripción no es crítica. Ejemplo, por ahí tengo una revista de arquitectura que ahora se las escaneé para no andar manipulando que se deshacen. Este es el edificio del Estudio de Alan y Escurra que está en, es un edificio espectacular, el 9 de julio y casi ha venido el Libertador al lado de Lenguas Vivas. Bueno, esto es una descripción del edificio, ¿no? Pero no es un análisis crítico de por qué se puso esto de este lado, por qué se eligió este estilo de Neos Giorgiano y no otro, ¿no es cierto? Es una mera descripción. Eso no es crítica de escribir. O sea, no es ni denostar la crítica ni es tampoco halagar ni es tampoco de escribir. Si no, la crítica vamos a ver qué es. ¿No es cierto? Acá les puse cinco puntos de lo que me parece que es la crítica de la arquitectura. Ya vimos lo que es la teoría, ahora vamos a ver lo que es la crítica. Bueno, punto número uno, interpretar la obra en su complejidad. Es decir, puedo decir cuáles son las luces y sombras de un edificio y argumentar, no simplemente con adjetivos calificativos. Yo en Historia del Arte cuando formo guías de turismo le digo nada más desagradable cuando yo voy a una visita guiada en cualquier parte del mundo que los guías que se ponen a decir qué hermoso, qué lindo, ya veo que hacen agua. Como no hay argumentos teóricos, no hay buena formación, lo más fácil es el halago. El halago de en una visita guiada este edificio es magnífico. Bueno, todo ese tipo de adjetivación es todo lo contrario a la crítica también, bueno, ya se los dije, sino que es el análisis complejo de una obra. Bueno, este es un trabajo de Luis Kant, también fue un gran teórico además de, tal vez, de los primeros teóricos de la posmodernidad. Entonces, acá hay un estudio de Miguel Ángel Roca que hizo unas grandes publicaciones que nosotros hemos tenido revistas de arquitectura increíbles, seguramente ahora habrá, pero no vi de la calidad de la revista Suma de la primera época, les recomiendo como fuente para nuestra asignatura. Había unos suplementos finitos que tal vez consigan por dos pesos en cualquier lado que se llaman sumarios, los ubican, los sumarios son separatas, después les voy a mostrar en el descanso. Entonces, es la mirada compleja. Suspender el juicio valorativo maniqueo. ¿Qué es el juicio valorativo maniqueo? Es, esto está bien y esto está mal. ¿Vieron? Cuando uno va, vas con tu novio a ver una muestra de arte contemporáneo y nada más desagradable porque esto lo hace cualquiera, mirá, esto no es arte. Bueno, no es que hay buena y mala arquitectura en un sentido maniqueo. Maniqueísmo era una secta religiosa en donde consideraban que había una divinidad de lo bueno y de lo malo. O sea, hay una divinidad de la bondad y de la maldad, bien estructurado, blanco o negro. Bueno, no, la crítica es captar los matices. Por eso, Jorge Romero Obrecht, que fue uno de los artífices del Instituto de Itela, director del Museo de Bellas Artes, él decía que cuando uno analiza cualquier tipo de obra, especialmente el arte conceptual o contemporáneo, era suspender el juicio valorativo. Ahí está la definición que se me había traspasado. El juicio valorativo, suspender el juicio valorativo, eso es decir, esto es bueno o malo, sino que el juicio debe tener cierta complejidad. Después podemos concluir si tal obra es buena o mala arquitectura, en base a fundamentos, pero al principio suspender el juicio valorativo para poder comprender el migitorio de Duján, si no, directamente lo rechazamos y no lo podemos comprender. ¿No es cierto? Bueno, otra cuestión que la crítica se basa en las teorías, como les dije antes, pero también en una mirada cuestionadora de la teoría. O sea, por ejemplo, este libro de Gropius que lo escribió cuando ya estaba en Harvard, no en la Bauhaus, sino en los años 50, fines de los 50, él critica la modernidad, o sea, analiza lo que hay, cómo fue evolucionando el Siam en movimiento moderno a lo largo del tiempo y hace una mirada crítica. Entonces acá no hace teoría en este libro, como ha hecho en otros, acá más que nada hace crítica, cuestiona las aplicaciones de las ideas de la Bauhaus, por ejemplo. O Bruno Sevi también que cuestiona, bueno, va a cuestionar la modernidad, el lenguaje modernista o el racionalismo, ¿no? Porque Bruno Sevi propició que nos visitó, estuvo en la Argentina en los años 50, a fines de los 50, a principios de los 60 y trajo una ácida crítica al racionalismo que se ve impuesto en la Facultad de Arquitectura como discurso único, ¿no es cierto? Bueno, crítica, entonces se requiere también, esto es medio obvio para futuros arquitectos, pero a veces lo digo porque yo no puedo a través de lo virtual o de ver arquitectura a través de internet, se requiere la experiencia sensorial, es decir, ir al edificio a experimentar la espacialidad para después analizarla y criticarla, no lo puedo ver a través de un render o a través de una, digo render, está mal expresado, a través de una simulación o a través de un tutorial, tengo que experimentar el lugar, ¿cierto? En la pandemia muchos chicos hacían como trabajo práctico analizar edificios desde, bueno, se podía salir a la calle, entonces desde su casa era muy limitado el análisis, ¿no? Entonces hay que hacerlo experiencial. Yo acá puse una imagen del arquitecto Mario Busquiaso que fue, es el padre de la ley de monumentos, ¿no? en los años 40, el que reconstruyó el cabildo en su totalidad y demás, su tío, ustedes ya estudiaron la historia de arquitectura y ya lo saben, pero su tío Juan Antonio Busquiaso fue el que demolió parte del cabildo, la recoba, bueno, para abrir la avenida de Mayo, pero su sobrino Mario Busquiaso se transformó en un gran patrimonialista, incluso el Instituto de Historia de la Arquitectura, el Instituto de Arte Americano de la UBA lleva su nombre, pero él iba al lugar, o sea, la diferencia de cómo empezó él haciendo crítica de arquitectura, viajó mucho por la Argentina, por el mundo, con su rol de inflexión, bueno, y hacía, tomaba la experiencia sensorial para poder después hacer crítica de la arquitectura. Después, esto se, también analiza la obra en el entorno, en el entorno, no solo el entorno topográfico, sino también el entorno que llamamos histórico, social y político, ¿no? Y de ahí deducimos tipologías o podemos hacer deducciones críticas, pero a partir del análisis del entorno, no de la obra como cosa aislada. Eso también forma parte de la crítica. Analizar la obra en el entorno histórico y social, político, ideológico, y después, bueno, a partir de ese análisis ideológico, ya acá puse obras de muy diversa índole, ¿no? Los Deposorios de la Virgen, de Rafael, una obra pictórica, pero que es arquitectónica por excelencia, que nos permite analizar, no la época de la Virgen María cuando se casó con San José en Palestina, ¿no es cierto? Nada que ver el entorno, el entorno tenía que ver no tanto con la época del Renacimiento, sino con la idea y la forma utópica de ciudad que se tenía en el Renacimiento a través de los tratados teóricos, ¿no es cierto? Bueno, y esto es la reforma que se hizo del edificio Kreisler al lado del Malma, vio el Palacio de Alcorta, que en los 90 se hizo una gran reestructuración de este edificio que tenía una cuestión única que era la pista donde se probaban los autos, que bueno, fue transformado totalmente. Bueno, entonces ahí se puede hacer una mirada crítica. Entonces, para ir rebobinando un poco, teoría, ya la hemos definido, explica el fenómeno arquitectónico e incluye diversas hipótesis que al ser confirmadas se transforman en leyes y con todo ese sistema de leyes creamos la teoría. En cambio, crítica se hace en base a la teoría, pero analizamos una obra concreta en su contexto histórico y topográfico y la interpretamos y juzgamos en su complejidad, no con el lenguaje maniqueo bueno y malo, sino es un análisis complejo, con matices. ¿Está clara la definición? No es una definición tanto que van a encontrar en manuales, sino que la fui armando para poder explicarla en los términos más sencillos posibles, porque hay otra gran dificultad que tenemos en nuestra época y es más cuando me dieron el programa del cronograma que lo sometí al análisis de mis colegas que dan la misma materia en UBA, que bueno, les puedo mostrar párrafos, leer en voz alta párrafos de críticos de la posmodernidad no se entiende nada de lo que... o sea, es un lenguaje tan crítico que yo traté de volcarlos a un lenguaje comprensible, pero muchas veces los textos de teoría y crítica de la arquitectura contemporáneo tienen un lenguaje por lo menos a mí me parece muy barroco sin necesidad. Me acuerdo cuando Sokal, que fue un... es un... un intelectual que en Francia publicó un libro presentó primero una... ¿se acuerdan de la anécdota Sokal? Que presentó un trabajo para un congreso sobre un tema del lenguaje de la posmodernidad y demás. Un texto que era un enjambre de terminología semiótica de esto no se entendía nada y se lo aprobaron y se lo permitieron exponer y él después sacó un libro que se llama Imposturas Intelectuales demostrando como ese libro decía cualquier... ese texto decía cualquier cosa pero con palabras difíciles y la comunidad intelectual se lo aprobó. Entonces sacó un libro Imposturas Intelectuales donde manda al frente muchos tipos de estos... hace una antología de textos que, digamos, tienen una complejidad que... yo creo que si algo no es claro es que está mal explicado o que no tiene sustento. La nitidez y la claridad en la arquitectura pero también en el mundo de las ideas. Entonces, yo les traté de pasar a un plano lo más esquemático y sencillo posible textos que tienen su complejidad o por lo menos para mí. Consultar a mis colegas que dan la misma asignatura en otras universidades le digo la cocina del cronograma que armé. Entonces consulté a Mario Sabugo que es un amigo que es director del Instituto de Arte Americano de la FADU consulté a Fernando Martínez Nespray que también es titular de la misma asignatura en Historia de la Arquitectura en este caso y me decían no se puede dar teoría y crítica de la arquitectura sin historia. Consideraban que está mal lo que se ha hecho en las universidades no solo acá no estoy hablando de la UAD en general de la Universidad de Buenos Aires también de separar historia de la arquitectura de teoría y crítica de la arquitectura ¿no? como en todas las universidades es así no solo en UAD aclaro ¿por qué? porque la teoría y la crítica de la arquitectura se da sobre obras concretas se da sobre obras que están en la línea histórica no se da sobre cuestiones abstractas el mundo de las ideas el triángulo de Platón nunca nadie vive un triángulo perfecto ¿no? se da sobre obras concretas la buena crítica y la teorización si hay una teorización es sobre el fenómeno arquitectónico ya lo explicamos entonces vamos a hablar de historia ¿no? no es una materia que es historia de arquitectura obviamente que ya han tenido pero nos tenemos que referir a obras que están en el contexto histórico teoría se opone a historia en un sentido que la teoría se formula a partir del fenómeno y la historia examina el fenómeno a partir de la teoría pero una no puede estar sin la otra a pesar de que esté este juego de opuestos es como en semiología el plano del significante va íntimamente relacionado con el significado si no, no hay lenguaje no podemos ver una parte sin la otra ¿se acuerdan de Sassiur? por eso no fueron al CBC por semiótica o semiología ¿no? está el plano del significante y el significado se oponen uno a otro según Sassiur pero se complementan también entonces observamos estudiamos teoría porque es a partir del fenómeno pero examinamos los fenómenos a partir de la teoría ¿se entendió esta cuestión? otra cuestión de por qué vamos a estudiar historia historia es decir no es una historia de la arquitectura pero vamos a tener en cuenta la obra en su contexto histórico porque justamente historia etimológicamente de Historein es indagar e investigar y en el sentido que es opuesto a presente que presente la referencia temporal concreta es decir que la obra incluso la arquitectura nuestra reciente contemporánea también la tenemos que analizar en su contexto histórico porque no es que es un objeto artefacto que apareció ahí por arte de magia tiene que ver con también la carga genética del pasado a pesar de que el movimiento moderno haya rechazado el pasado a pesar de que nosotros en nuestra adolescencia hayamos rechazado los mandatos paternos para poder conformar nuestra propia personalidad bueno no podemos vivir sin nuestra carga genética estés de acuerdo no con tus padres forman parte de tu de tu no solo de tu experiencia genética porque podés ser hijo adoptivo pero si de tu formación que va construyendo hacia lo que vos te podés oponer entonces no podemos hacer teoría y crítica sin historia y el fenómeno arquitectónico no es un eterno presente sino que depende también de su pasado hay una diferencia entre presente de la arquitectura e historia el estudiar el presente nos puede resultar útil en un sentido sincrónico así en un lenguaje de la semiótica comparando objetos con otros de su misma época entonces ahí sí por ejemplo cuando se hace historia del lenguaje ¿no? hay una manera de hacer la evolución de la lengua del castellano no es lo mismo el castellano que hablamos nosotros que se hablaba en la época del CID hay una evolución ¿no? eso es estudiar en forma diacrónica el objeto de estudio o el edificio o el fenómeno arquitectónico eso es a través de la historia pero si nosotros analizamos lo contrastamos con el presente el presente nos resulta útil para analizar por ejemplo un idioma un lenguaje en su estado actual si vos estudiéramos inglés inglés norteamericano te van a dar un bagaje de textos no te van a hacer la historia del inglés desde el anglosajón antiguo vas a estudiarlo en forma del presente perpetuo ¿no? en un sentido sincrónico no sé si soy claro porque bueno me alegro mucho porque cuando hablamos de textos de semiótica en arquitectura se complica la cosa desde el punto de vista de la interpretación de entender lo que se dice bueno la otra cuestión vamos a analizar aspectos históricos pero la historia es lo opuesto a la crónica ¿qué es la crónica? la crónica es simplemente describir un fenómeno en forma monocorde sin es como si yo me pongo a hablar en una forma monocorde que en el mismo tono de voz sobre un hecho histórico no crónica es lo monocorde es decir es una enumeración cronológica de hechos pero historia ya se hace crítica cuando se hace historia porque yo tomo como fenómenos relevantes determinados hechos y no otros no sé si me explico cuando hago historia hago crítica porque digo este edificio es importante y no este otro ¿por qué enseñamos las pirámides de Keops y no unas pirámides que están en Nubia en el Alto Egipto abajo que no las conoce nadie? ya estamos haciendo un análisis crítico se entiende lo que digo entonces cuando tomamos como referencia la cúpula de Brunelleschi de Santa María de Fiore porque bueno hacemos una una mirada crítica porque seleccionamos determinadas obras y no otra entonces es lo que se opone a crónica que es simplemente la cronología de los hechos bueno ¿qué es historia de la arquitectura en relación a la teoría y crítica? porque hacemos teoría y hacemos crítica de la arquitectura sobre obras concretas no hacemos crítica de la arquitectura sobre obras ideales ¿no? sobre el triángulo de Platón sino sobre obras concretas que eso es lo interesante y otra cuestión que se me había pasado para un buen arquitecto creo que tiene que ser un buen teórico y un buen crítico porque cuando el cliente se le presenta está mirando el arquitecto más allá de lo que piensa el cliente está teniendo una visión más amplia contemplativa digamos para poder interpretar lo que le están pidiendo porque a veces uno como cliente o como comitente pide cosas y se encaprichan cosas que está equivocado ¿no? y que el arquitecto tiene que saber tener ese instrumento de persuasión teórico y crítico para explicar por qué no es conveniente lo que está pidiendo la empresa o el cliente particular entonces tiene que tener esa mirada contemplativa abarcadora amplia ¿no? bueno entonces vamos a definir historia de la arquitectura que ya estuvimos hablando algunas cuestiones dado que ustedes están siendo la verdad muy bondadosos conmigo por lo menos prestándome atención entonces a veces adelanto cosas que digo sin el apoyo de la imagen pero hablamos del hecho relevante que ya explicamos que ya hacer historia de la arquitectura es hacer crítica porque por ejemplo un prehistoriador o un antropólogo considera hecho relevante lo que es una choza de madera y ramas de árbol en cambio un historiador de la arquitectura occidental típico no le va a dar importancia no lo va a considerar relevante este tipo de arquitectura ¿me explico? yo ahora estoy preparando un libro que es sobre arquitectura religiosa y lo que antes nunca miraba me parece relevante porque cuando queremos estoy haciendo una breve historia de la arquitectura religiosa argentina que nunca se escribió entonces cuando uno va a lo precolombino nuestro no hay mucho me matan los indigenistas pero yo les digo no hay mucho para mirar porque es todo material perecedero no es lo mismo México, Perú por más que se enojan los indigenistas o los mapuches que nuestro territorio nuestro territorio la arquitectura fue efímera excepto en el noroeste pero no hay mucho entonces considero relevante lo que se ha hecho efímero y que hay algún testimonio de grabados de jesuitas que vinieron del siglo XVIII y han dejado testimonio entonces me parece relevante este tipo de construcción ¿no? que para un arquitecto clásico un historiador típico lo va a considerar irrelevante ¿no? esta es choza para las ceremonias de iniciación había pueblos indígenas donde cuando la chica tenía la primera menstruación se hacía una celebración se emborrachaban y la iniciaban sexualmente ¿no es cierto? en este tipo de construcción bueno entonces o también había chozas de engorde ¿no? antes de la boda se ponía la mujer para que engorde porque se consideraba que que así podía estar en condiciones de casarse bueno y muestro en la introducción un montón de cosas así para provocar el enojo de los indigenistas ¿vieron? porque a veces se hace una idealización de lo que son los pueblos originarios ¿no? y que se equivoca porque no te si somos estudiosos no podemos ser ni apólogos ni ni denostar sino estudiar entonces a propósito en los capítulos preliminares del libro estoy analizando las construcciones religiosas de determinados pueblos los comechingones bravísimos ¿no? con el levirato por ejemplo que es la herencia de la mujer con el hermano se muere uno heredan las mujeres del otro el hermano ¿no? y muchas prácticas que se hacen en entornos religiosos bueno pero esto es una digresión de que es lo que considero relevante ya hago crítica la segunda cuestión por ejemplo obras relevantes la iglesia de Arroyito yo le voy a ofrecer un video para que ustedes hagan un análisis crítico que después les voy a explicar la iglesia de Arroyito muchas bolillas no le da a la gente a mi me parece una obra magnífica espectacular porque es de los primeros arquitectos que empezó trabajando con las cáscaras de hormigón el arquitecto Gustavo Pons entonces una iglesia de fines de los 50 me parece impresionante ¿no? cuando las estéticas religiosas de esa época no me decían a nada entonces me parece una obra relevante la voy a poner voy a hacer un capítulo especial sobre arquitectura religiosa hecha con cáscaras de hormigón ¿no es cierto? para un arquitecto de arquitectura religiosa común y corriente a lo mejor le parece irrelevante aparte está el espacio que le das a cada a cada edificio o a cada periodo ¿no? si la haces larga con un capítulo hay una visión crítica yo la voy a hacer re larga con los años 60 por ejemplo cuando en general las historias de la arquitectura comunes de Argentina se extienden más con el movimiento moderno o con el periodo ecléctico ¿no es cierto? hay una visión crítica cuando uno construye historia segunda cuestión cuando hacemos crítica o teoría estamos interpretando la época lo que los alemanes llaman los hegelianos el espíritu de una época ¿no es cierto? yo acá les pongo ejemplo del planteo que se hacía de la 9 de julio en los años 30 que era todo ese monumentalismo fascista nosotros tenemos mucha arquitectura de origen fascista ¿no? inspirada en la Italia de Mussolini en la Alemania nazi tengo documentos también hay historiadores de la arquitectura que se me enojan cuando digo que tal o cual arquitecto que todos aman ha tenido mucha influencia de la arquitectura nazi ¿no es cierto? pero bueno está el documento que lo si ustedes ven la revista de arquitectura de antes del 45 se van a encontrar con sorpresas porque hay todo textos apologéticos de las olimpiadas del 36 de como Hitler está renovando los aeropuertos después claro después del 45 apareció obviamente lo denostatorio pero eso es hacer historia crítica de la arquitectura es decir no considerar que la historia de la arquitectura es un discurso neutro no hay crítica de la arquitectura bueno la otra cuestión establecer interpretar la sociedad de la época lo expliqué el otro punto la historia crítica de la arquitectura es establecer influencias a posteriori hay edificios que traen influencias de antes por supuesto acá tenemos la caja de ahorro hoy anexo del senado ahí tenemos una metáfora de nuestra época la refuncionalización de un edificio que era la caja de ahorro donde cuando eras niño ponías una estampilla había una estabilidad monetaria tal que vos podías ahorrar durante años y que se transforma en un anexo de un organismo público lleno de gente que cobra cualquier guita hay amigos míos que trabajan ahí no me rasgo las vestiduras pero lo que era la caja de ahorro se refuncionalizó en un anexo del senado donde están miles de asesores adentro trabajando para el bien de la patria bueno ahí hay un análisis también crítico la refuncionalización y las influencias de a posteriori bueno por supuesto antes la caja de ahorro el palazzo renacentista basamento desarrollo del edificio remate aterrazado con una gran cornisa típica arquitectura inspirada en el renacimiento aunque el periodo sea muy posterior pero también la impronta que va a dejar a futuro es lo interesante de ver en haciendo una historia crítica después uno cuando hace historia construye la arquitectura basado en una a priori teóricos y quiere mirar con análisis crítico la realidad construye tipologías para poder entender mejor la arquitectura porque construir una tipología es como lo hacemos constantemente el proceso de abstracción el lenguaje tiene un proceso de abstracción que también de algún modo es tipológico nosotros decimos árbol construimos una tipología de árbol más allá que hay árboles de muy variada forma pero necesitamos hacer una generalización una tipología para poder transmitir lo que es árbol ¿se entiende lo que digo? en la historia de la arquitectura también construimos tipologías para poder comprender cada periodo más allá que la tipología tiene sus variantes tipología del palazo renacentista pero después está el palazo Strozzi está el no sé Medici Ruchelay hay distintos ejemplos con sus variantes pero en historia nos basamos en un aparato teórico y crítico para construir tipologías otra cuestión que criticamos el presente en base al pasado cuando hacemos historia crítica yo acá pongo un artículo de la revista creo que es la revista Domus italiana que me encanta de los años 60 50 fines de los 40 años 50 es muy importante después del proceso de la posguerra en Italia y entonces aparece toda una nueva monumentalización del monumento fascista que formas rígidas militares después del 45 empiezan a aparecer estas formas blandas y acá hay un articulista que es el director de la revista Gio Ponti si mal no recuerdo que dice esto es un monumento esto es estatuaria se pregunta está haciendo crítica ¿no? al analizar el presente entonces también nosotros cuando hacemos crítica de un edificio de nuestra época estamos pensando en el pasado y qué proyección puede tener ese edificio en el futuro bueno este es otro punto no sé yo diría que ya hemos considerado la definición de nuestra asignatura teoría y crítica y hemos explicado que tenemos que ver historia porque no que vamos a hacer la historia de la arquitectura sino que teoría y crítica aplicada a edificios que están en la línea histórica en la línea histórica